La nueva fresca música Cuando te conocí Me enamoré Yo de ti, mi amor Llegaste a mí Cuando sentía morir Cuando creía Ella en nada existía Y ahora mi corazón triste Ya no llora Porque estás a mi lado Y ahora comprendo que Fue un error Llorar por ese amor Llorar por ese amor Llorar por ese amor Llorar por ese amor Cuando te conocí Me enamoré Yo de ti, mi amor Llegaste a mí Cuando sentía morir Cuando creía Ella en nada existía Ella en nada existía Y ahora mi corazón triste Ya no llora Porque estás a mi lado Y ahora Y ahora comprendo que Fue un error Llorar por ese amor Y ahora mi corazón triste Ya no llora Ya no llora Ya no llora Porque estás a mi lado Y ahora comprendo que Fue un error Llorar por ese amor 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 Llorar por ese amor